¿Te gustaría poder enviar cientos de stickers a tus amigos y familiares? Y aún más importante, enviar stickers propios, como una foto tuya o sencillamente lo que quieras? Bueno, pues en este video te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy fácil y totalmente gratis. Así que, empecemos. Antes de empezar con este video, te invito para que, si aún no estás suscrito, lo hagas y así hagas parte de esta gran familia, que poco a poco vamos creciendo. En este caso, la aplicación que te voy a recomendar es una aplicación propia que hemos desarrollado para que tú puedas hacer tus stickers de una manera muy fácil. Así que, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tienda de aplicaciones. En este caso, vamos a irnos a Play Store. En la parte de búsqueda, vamos a darle allí y la aplicación que vamos a recomendar se llama Sticky. Vamos a escribirla y, como vemos, aquí aparece de cuarta posición. Así que, vamos a seleccionarla. Le agradecemos bastante a las más de 10.000 personas que ya tienen la aplicación y que han dejado sus buenos comentarios. Te animamos tú también, si puedes, dejarnos ahí 5 estrellas y un buen comentario. Nos ayudarías muchísimo. Así que, lo que vamos a hacer es instalarla. Vamos a darle en Instalar y esperamos un momento a que se instale y procedemos a la configuración. Listo. Una vez que se haya instalado, entonces vamos a darle en Abril. Como vemos, aquí nos aparece Sticky. Aquí nos aparece La Bienvenida, que es un creador de stickers para WhatsApp. También la aplicación necesita unos permisos para poder acceder a WhatsApp. Entonces, vamos a darle en Conceder Permisos. Vamos a darle en Permitir y listo. Ahí nos dice, ahora todo listo, así que empecemos. Así que, vamos a darle acá en el chulito. Y como vemos, ya podemos encontrar aquí todos los stickers directamente en la sección de Paquete de Stickers y Explorar. Acá hay stickers de todo un poco. Hay stickers de texto, hay stickers también de amor, hay de emoticones, hay de futbolistas, de deportes y próximamente subiremos muchísimos más. También hay uno que me gusta a mí mucho y es de las peras locas. Ese también es bien chévere. Si nosotros queremos uno de estos stickers, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el sticker que queremos. Vamos, digamos que sea este de emojis grandes. Como vemos, aquí podemos encontrar varios y la verdad son bastante divertidos. Vamos a darle donde dice Descargar Stickers. Esperamos un momento a que se nos descarguen. La verdad no pesa absolutamente nada, pesa muy poco. Y listo, una vez que se hayan descargado, vamos a darle donde dice Añadir a WhatsApp. Esperamos un momento a que terminen los 5 segundos del anuncio y lo cerramos. Y aquí nos preguntan a qué aplicación de WhatsApp deseamos agregarlos. Como yo tengo dos, una de Empresa y el WhatsApp Personal, vamos a darle directamente en el WhatsApp. Listo, nos pregunta que si queremos añadir emojis grandes 3 a WhatsApp, vamos a darle a Añadir. Y vamos a irnos a WhatsApp en este momento y vamos a probarlos. Vamos a entrar acá a una cuenta. ¿Y cómo hacemos para probarlos? Es muy sencillo. Presionamos aquí la sección de Emojis. Y pues aquí siempre nos van a aparecer todos los emojis. Pero nosotros queremos los stickers. Así que para activar los stickers, lo que vamos a hacer es en la parte de abajo, vamos a seleccionar aquí la sección de stickers. Y como vemos, aquí nos aparece un puntico verde arriba. Quiere decir que estos son los nuevos que hemos agregado. Y listo, basta solamente con darle un clic y ya los podemos enviar. Así también he instalado recientemente las de las peras locas. Y la verdad es que se ven bastante bien. Y podemos hacer una conversación mucho más divertida enviando stickers. Así que si queremos crear un sticker personalizado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la sección donde dice abajo, crear stickers. Vamos a darle allí. Y aquí nos dice precisamente que no se ha encontrado ningún sticker, por lo que todavía no hemos creado un paquete propio. Ahora vamos a darle entonces en la sección de más, en la parte de abajo. Salimos de la publicidad. Y nos pregunta dos cosas. Primero, ¿cómo vamos a llamar el paquete? Y la segunda, el creador. ¿Qué significa creador? Bueno, cuando tú le das un clic a un sticker, vemos de que aparece un nombre. Que aparece el nombre del paquete y aparece el nombre del creador. Entonces en este caso vamos a escribir el nombre del paquete. Este van a ser stickers. Y el creador vamos a poner Superbytes Studios. Listo. Y vamos a darle en OK. Una vez que ya está listo, entonces necesitamos colocarle una foto de portada a nuestro paquete. Que en la parte de abajo, como tú puedes ver, tiene una foto de portada. Entonces vamos a colocarle una. Vamos a darle aquí. Y vamos a seleccionarla de la galería directamente. Listo. Una vez que ya la hemos seleccionado, entonces vamos a darle entonces en Guardar. Vamos a darle en Save. Como vemos, ya tenemos una foto de perfil. Una foto del paquete. Así que vamos a crear nuestra primera sticker aquí en la parte de abajo. Vamos a darle en Galería y vamos a buscar una imagen para nuestro sticker. Vamos a seleccionar esta misma. Y vamos a encajarla bien para que se vea perfectamente. Listo. Una vez que hemos colocado bien la imagen. Y hemos elegido el tamaño del recorte. Entonces vamos a darle donde dice Recortar. Aquí el programa directamente nos permite hacer varias cosas. Y esto nos ha gustado muchísimo. La primera es quitar el fondo. Si le damos en Quitar el fondo vemos que podemos ir borrando. Y aquí tenemos dos opciones. Uno, para aumentar directamente el tamaño del borrador. Y el segundo es para aumentar el punto donde yo quiero que se vaya haciendo. Entonces entre más tenga distancia, yo puedo colocar el dedo mucho más abajo. Y ir haciendo más precisamente el recorte. Así que vamos a intentar recortarlo lo mejor posible. Y volvemos en un momento. Una vez que hemos intentado recortar. Aquí también podemos colocarle decoraciones. También podemos colocarle otros stickers directamente encima de la imagen. Podemos escribirle texto también encima de la imagen. O podemos colocarle emoticones encima de la imagen. Así que es todo muy práctico. Incluso si tú quieres utilizar el pincel. También lo puedes hacer y puedes pintar algo sobre la imagen. Como puedes ver en este momento. Así que es muy sencillo todo. Una vez que ya tengamos nuestra imagen vamos a darle en Save. Bueno ya tenemos nuestro primer sticker que es un recorte de imagen. Pero que pasa si queremos hacer un sticker de texto. También lo podemos hacer. Vamos a agregar uno y no vamos a seleccionar ninguna imagen. Sino que vamos a seleccionar el texto. Queremos escribir un hola. Vamos a seleccionar aquí donde aparece una F. Y aquí hay diferentes tipos de fuentes. Como vemos acá aparecen bastantes y hay algunas muy buenas que podemos utilizar. Vamos a seleccionar esta. Vamos también a decirle que queremos que sea un color... Vamos a decirle que sea un naranja. Vamos a decirle en OK. Una vez que hayamos escrito el texto entonces vamos a ampliarlo un poco para que se vea muy bien. Vamos a darle hola. Y podemos agregarle también alguna decoración. Como vemos aquí aparecen varios stickers que son bastante chéveres. Hay algunos que son muy interesantes. Vamos a colocar esta ranita. Y vamos también a hacerle un zoom a la rana. Listo. Ya tenemos nuestro sticker de texto e imagen. Vamos a darle en Guardar. Listo. Seleccionamos otro sticker. Necesitamos tres mínimos para poder agregar nuestro paquete. Vamos a hacer otro. Vamos a escribir... Puede ser un te amo. Vamos a seleccionar nuevamente la tipografía. Y vamos a dejarla de color blanco. Aumentamos el texto. Y podemos colocar también un emoticón. Vamos a buscar aquí uno de corazones. Y vamos también a aumentar el tamaño del emoticón. Una vez que ya hemos colocado el emoticón y el texto vamos a darle otra vez en Save. Y como vemos ya tenemos tres. Así que vamos a darle Añadir a WhatsApp. Y vamos a seleccionar el WhatsApp nuevamente. Y vamos a darle Añadir. Vamos a irnos a WhatsApp. Vamos a abrirlo acá. Vamos a abrir una conversación. Y seleccionamos otra de los emoticones. Y en la parte de abajo como vemos ya tenemos aquí nuestra imagen. Y ya tenemos los tres stickers que hemos hecho. Uno de imagen que hemos recortado. Hemos creado también otro con un hola y una carita. Y hemos escrito también uno de te amo. Así que de esa manera muy fácil puedes tú mismo crear tus propios stickers personalizados. Enviarlos a todos tus amigos y crear algo bastante innovador y bastante único. Y te agradecería bastante si nos puedes dar un fuerte apoyo también en la aplicación. Dejanos los cinco estrellas y un buen comentario. Nos ayudaría muchísimo para que la aplicación suba de nivel y muchas más personas la conozcan. Muchísimas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad. Dejanos en los comentarios qué tal te pareció. Que tengas un feliz día. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!